¡Suscríbete! Va a lograr Urruti ganarle el balón a Inga, y agarro también, y el despeje de Kevin Ruiz habilita a Urruti para marcar el primer gol de la U. Un gol que lo anota el delantero más incisivo del partido, que supo jugar por los costados, una U que utilizó un sistema 4-3-3. Me gustó la U cuando fue por derecha, este es el pase de guarderas. El movimiento de Thiago Cantor está habilitado, es muy bueno. Define sobre la salida del arquero, pero le queda el rebote para anotar el segundo gol del partido. Su desmarque de ruptura es bastante bueno de Thiago Cantor, marcándole el pase a guarderas. Decía que la U jugó.